Muy buenas chavales, habéis visto que pepino me he comprado Bueno, pues Ahora en este vídeo voy a enseñaros Cómo comprar un kayak de segunda mano Y ya de paso os enseño este Que me he pillado Vamos a ello Bueno, a ver Lo primero que os quería decir Me he pillado el Rotomob Tempo Este es un kayak que mide 4 metros y medio 4,50 de longitud De lora Es lo que yo quería Porque el otro que tenía de 3 metros Era muy lento y para el mar Y para hacer corrican Era un kayak muy difícil de manejar Con este Ya lo digo yo Que es uno de los kayak más rápidos que ir para la pesca Más o menos puede alcanzar entre los 9 kilómetros y los 10 kilómetros por hora Depende del palista, claro Entonces os voy a enseñar un poquito más detenidamente A ver Lo primero que tenéis que hacer Cuando vayáis a comprar un kayak de segunda mano Primero es la primera vista en general Sabemos ya de antemano que es un kayak usado Entonces Vamos a mirar Por ejemplo La calidad de los plásticos Lo tocaremos Todo el kayak A ver si está por ejemplo Mucho tiempo al sol Y está cuarteado Y demás en este caso El kayak Un kayak estado usado Es un kayak que El plástico En general Está muy muy bien También Que tenemos que Que mirar mucho La tornillería ¿Vale? Aquí la tornillería Se ve que está totalmente nueva Entonces Significa Casi un kayak Que ha estado desalado Totalmente Los plásticos También los miramos Por ejemplo Estas agarraderas de De goma Que no están comidas Por el sol Están nuevas Todo esto Hay que mirarlo bien A ver Si viéramos un kayak Por ejemplo Que queremos comprar De segunda mano Y lo principal Que es el plástico Está bien Pero por ejemplo Tenemos las agarraderas Mal Por el tiempo Y demás No es un Una excusa Para no comprarlo O sea Si todo demás Está bien Se podía comprar El kayak Y esto lo podemos sustituir Que es bastante barato Y así podemos Bajarle el precio Al vendedor Bueno En este caso Este vendedor También me ha dado Una silla De estas Que no la he ajustado todavía La tendré que ajustar De estas universales Que lo hace más cómodo aún Viene con sus dos cañeros Aquí Y la parte de atrás Para meter accesorios Que a mí me venía Sin esta red Me venía solo Y yo pues Esta la tenía por aquí Del chino Y se la he puesto Que queda bastante bien Y va a ser bastante útil Bueno Voy a enseñaros El kayak por dentro Esto es muy importante Que lo veáis Si el kayak Tiene Tan muchos Que para la pesca Tiene que tenerlos Por lo menos uno Como en este caso Es muy importante Que veamos El estado de las gomas El estado de las gomas Es muy importante también Porque esto es lo que va a hacer Que no entre Agua Al Al kayak ¿Vale? En este caso Están bien Algo sucia Tengo que limpiarlo Y demás Pero Lo que es la goma No está picada Está bastante bien Igual que antes Que está picada Pero el kayak Lo que es el plástico Está bien Lo podemos comprar Y lo sustituimos ¿Qué es lo que hacemos? Pues que si están Picadas Y en mal estado Las gomas Pues le podemos Bajar el precio Al vendedor Pues con la excusa De que las gomas Están picadas Y hay que cambiarlas ¿Vale? Bien Bueno No sé si Se apreciera bien Pero el interior De el kayak En este caso Lo limpié un poco Por aquí No es que tenga agua Está Está bastante bien No tiene ni Una arañaza Significa que Que le han metido Pocas veces Carga Y está bastante bien Aquí por dentro Yo En este caso He roto más tempo Llega hasta el final El tambucho Hasta el final Te deskaya Yo le he metido Como podéis ver Aquí un corcho En medio Y uno aquí en el lado Que no se ve Que más oscuro Y otro En el otro lado Que también más oscuro Esto no es porque No entra agua Al kayak Ni nada Esto es porque he visto yo En tutorial de internet Que Que se le pone Y da mayor estabilidad Ya que este kayak Que está pensado Para la velocidad La estabilidad Pues Pues no es tan estable Como otros Entonces Poniéndole esto Lo hace un poquitín más estable Pero bueno Esto ya Son gustos Personales Un kayak largo Un kayak que Que está Que está muy bien Que lo he pillado Por menos de 400 euros Y este kayak Nuevo Con la silla Y todos sus complementos Lo podéis mirar En su página web Y en otras tiendas Está sobre los 800 euros Lo he comprado Por menos de la mitad Ahora Voy a darle la vuelta al kayak Y vemos Lo más importante Como está Por la zona De abajo Vale Ahora lo tenemos por aquí Boca abajo En fin ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar? Obvio Pues si tiene algún agujero En este caso Estos cuatro agujeros Son del autovaciable Por donde se sale el agua Entonces no No pasa nada Y no tiene ningún agujero ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene Algunos arañazos De uso En arena ¿Vale? Se nota perfectamente Que son arañazos De uso en arena Porque No hay ningún arañazo Profundo Si fueran Arañazos De tierra De piedra Que diga Pues Ya habría que mirar La profundidad Que tiene Si tuviera mucha profundidad Mejor no arriesgarnos Pero si tiene En torno A un milímetro Por ejemplo O dos milímetros Siempre se le puede echar Alguna capa De por ejemplo Resina exposit De dos componentes De esta que Uso yo Para las anillas De las cañas Y quedaría Más que perfecto Que se usa también Para la órbita Y ya está Si no tiene más Es mirarlo Tanto por arriba Por abajo Que no tenga ningún agujero Yo en este caso Como está un poquito Rallo de la arena Le voy a dar Un poco de lija Al agua Para quitarle Esos arañazos Le he hecho Una capa De laca Y se va a quedar Como Como si fuera Salido de fábrica Pero bueno Eso lo se va a hacer Todo el mundo Una capa De lija al agua Y Echarle Un Una capita De De laca También quiero enseñaros Una cosa muy curiosa Que tiene Este kayak ¿Vale? Este kayak Como podéis ver Tiene la guilla De adelante Este modelo de kayak Súper dura El plástico Es como un cuerno Elevada ¿Vale? Bastante elevada Sobre Esta parte Central Que es El habitáculo Donde Está sentado Por el otro lado ¿Vale? Y donde tienen las piernas Y entonces por aquí Por la parte trasera Vuelve a salir Esa granquilla grande Terminando Hasta el final De eso que veis Nos harán arañazos La mayoría Como podéis ver El kayak Es barro Que no lo he suciado Que no lo he limpiado Perdón Así bastante barranete Miradlo El kayak Está muy bien Aunque en el vídeo Se aprecia así Es suciedad ¿Vale? Bueno Lo dicho ¿Por qué es así El kayak? Que tiene Esta granquilla Por delante Y esta granquilla Por detrás Bueno Viceversa Que me he equivocado Tanto por delante Como por detrás Y por el centro Es más planito Pues básicamente La quilla de adelante Y la de atrás Es para mantener el rumbo Y mantener la velocidad Una velocidad de crucero Bastante grande Y lo del centro Al ser más plano Que tienes un poco de quilla Está hecho Según he visto En la página De Rotomob Para que El kayak Cuando estás parado Por ejemplo Para pescar el chamber Y demás Tenga una mayor estabilidad En parado Bien Como lo he dicho antes Lo único Que me queda Por hacer las calles Es ponerle su sonda Que viene la semana Que viene Que grabaré Como la pongo Y cual va a ser Método En la Como lo voy a hacer Pondré por aquí La pantalla Y luego veréis Como meto Dentro El traductor Y meto El cable De la batería A ver Como queda Seguro que queda Muy bien Y lo único Aparte de eso Que me queda Es que yo En el otro Estaba acostumbrado A tener un tambucho Aquí centrado Para meter cosas De pesca Y demás Y esta kayak No lo tiene Pero si que es verdad Que tiene el espacio Para poder ponérselo Entonces Vamos a comprar uno Y se lo vamos a instalar Y subiré el vídeo También Para que veáis Como se pone Y como queda Totalmente estanco Y bueno Pues este ha sido El vídeo de esta semana Espero que os haya gustado Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima